No hay justicia, por nuestra inconsciencia, no hay libertad, ni forma de expresar. No hay justicia, por nuestra inconsciencia, no hay libertad, ni forma de expresar. No hay justicia, por nuestra inconsciencia, no hay libertad, ni forma de expresar. No hay justicia, por nuestra inconsciencia, no hay libertad. No hay justicia, por nuestra inconsciencia, no hay libertad. No hay justicia, por nuestra inconsciencia, no hay libertad. No hay justicia, por nuestra inconsciencia. No hay justicia, por nuestra inconsciencia. No hay justicia, por nuestra inconsciencia. No hay justicia, por nuestra inconsciencia.